Bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas. Vamos a empezar a trabajar con WEX, Exchange de Criptomonedas. ¿Por qué no vamos a empezar a trabajar con él? Porque no hace falta hacer el CAIC para registrarnos. Algo tan simple como correo electrónico, contraseña y ya está. Evidentemente, si haces el CAIC tienes beneficios, pero para hacer trading, que es lo que nosotros queremos, tanto en contado como en futuros, no hace falta registrarse. Así de sencillo. Si holdeas el token, WXT, además tienes un descuento en las fees y tienes lanzamiento de airdrops exclusivos. Tienes ahora mismo Spot 0 fees. Aquí hay una zona de nuevos usuarios donde nos dan los beneficios. Para nuevos usuarios, en estos 30 días, puedes obtener hasta 198.700 WTX. ¿Y cuáles son las tareas? Registrarte. Muy fácil. Si quieres verificarte, pues te verificas. ¿Vale? Si haces transferencias, pero ojo, independiente. ¿Vale? Fijaos. Si te registras, 500. Si haces el CAIC, 500. Pero no es necesario. Trading sin CAIC. Si transfieres 200 dólares y lo mantienes, pues también tienes 1.000 WXT. Además, tienes que acumular un volumen en futuro de 10.000 dólares. Y luego hay diferentes recompensas en función del volumen de futuros que vas recibiendo. ¿Vale? 600, 1.000, 5.000, 10.000, 30.000, 50.000 y 100.000. Así. ¿Vale? Muy sencillo. Pero lo importante, te registras, depositas, ¿vale? Aquí vas y depositas y empiezas a hacer trading y puedes retirar, tienes para depositar y luego tienes para retirar. Pero no hace falta hacer el CAIC y por eso vamos a hacer trading que tienes tanto futuros, futuros pro como contado. ¿Vale? Tienes webs trading sin CAIC. Compras, vendes, haces todo lo que quieras. Es perfecto. Tienes promos, tienes beneficios y no hace falta hacer el CAIC, aunque si lo haces, no pasa nada. Un abrazo y hasta siempre. Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas. De la mano de Mix vamos a ver Toccoin, que es una de las criptos que seguramente más en forma esté, por no decir la que más de todas. ¿Vale? Entonces, está el número 8. Fijaos que ya ha desplazado por capitalización. Estamos aquí. Ha desplazado Dogecoin, Cardano, Tron, Avalanche, que son Siba, que son algunas de las antiguas, Polkadot, Chainlink y, bueno, está relativamente cerca de XRP. Y va a estar teléfono de Solana, pero bueno, todos se andan. Solana y Binance están en otra liga. Pero fijaos que los gráficos, digamos que la soporta. Si vamos a las noticias aquí en el Escointelegraph. En Telegram, por ejemplo, Toccoin obtiene autorización de Kazastán para operar. Estupendo. El 107 activo. Desarrolladores de apps de Telegram ahora pueden ganar Toccoin. Eso es interesante. Toccoin se apoya en Telegram. Mientras Telegram esté perfecto, Toccoin estará perfecto. Eso es un poco la idea de que todas las aplicaciones tengan su token. O al menos un token que utilicen, que luego ese token sea convertible en otras cosas. Pero al final son los puntos. O sea, los puntos que te pueden dar por jugar a los juegos Play to Air, pues convertirlos en Teter o demás. Entonces, Toccoin tiene mucho desarrollo a la medida que Telegram tenga mucho desarrollo. Telegram lanza TomEcosystemFool, por ejemplo, que es TomCoin. Aquí nos da una charla, pero estamos hablando de que TomCoin lo tenemos. Es un artículo de hace unos días, de hace dos semanas. O sea, casos de uso, método de pago, transacciones, stacking, contactos inteligentes, gobiernos incentivos. Pues aquí lo tenemos. Usdt en TomCoinNetwork. Pues ya tenemos aquí Usdt en TomCoinNetwork. Está muy bien. Quiere decir que va habiendo cosas. ¿Vale? El Telegram Start puede canjearse por TomCoin. Pues ya está. O sea, estamos hablando de que la moneda que tenía Facebook, que era la moneda de... Libra, me parece que se llama, luego Diem. Pues para WhatsApp, Instagram y demás. Pues ahora Telegram ha hecho algo parecido. Todo TomCoin vinculado a Telegram se dispara. ¿Vale? Estamos hablando de que hay noticias. Entonces, si lo damos aquí en Wix, aquí lo tenemos en Wix, en el futuro perpetuo. Los futuros perpetuos de TomCoin. Aquí están. ¿Vale? Fijaos. Entonces, es de las que, si lo damos, estamos en TradingView. Si lo vemos aquí, fijaos cómo lo tenemos subiendo. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que vemos en TomCoin? Pues vemos un objetivo fácilmente de llegar a la zona de los 10. Entonces, en el corto plazo, ¿qué haríamos? Pues seguramente en el corto plazo, esta sería la línea de tendencia que tendríamos que usar. Y el objetivo que tendría sería llegar a la zona de 10 aproximadamente. Entonces, haríamos aquí una compra limitada. Por ejemplo, queríamos comprar aquí, por lo que sea. ¿Vale? Igual. 100. 1100, por ejemplo. Le daríamos 100. ¿Vale? El objetivo, estaríamos hablando de llegar a la zona de 10 con el stop debajo de esta zona en el corto plazo. ¿Vale? Estaríamos hablando del stop debajo de la zona de los 6,5 y seguir la línea de tendencia alcista que está marcando. Y que seguramente llegue hasta la zona de los 10. ¿Vale? Cuando esté con el RSI sobrecomprado, saldríamos. ¿Vale? Zona de compra, claramente RSI, la zona de 45,50. Zona de venta, la zona de RSI, 75,80. Y hasta el stop coin es uno de los pocos valores que está superando sus máximos históricos. ¿Vale? Y que está escalando precios y eliminando aquellas cripto antiguas que realmente pues ya no tienen recorrido. Fijaos que ahora mismo, o sea, XRP estará ahí hasta que algún momento se acabe retirándose. Claro, Tom coin, tenemos una capitalización de 20.000 millones. Si llegamos a los 10 y será de 50.000 millones, sí, le damos un recorrido relativamente amplio. ¿Vale? Fijaos como claramente ha superado sus máximos previos y sigue subiendo. Nuestro objetivo es la zona de 10 e incluso que puede llegar máximo, máximo a la zona de 20. No le damos más objetivo. Y luego a nivel de control, pues tranquilamente es una línea de tendencia que ahora pasaría por la zona de los 7. Así que bueno, pues vamos avanzando. Puedes comprarlo en Wix. Tranquilamente con stop debajo de la zona de los 6,50 para ser más seguros. Objetivo 10. Y tranquilidad, que este valor al menos tiene buena pinta. Es de los pocos que tiene buena pinta. Eso no quiere decir que el resto no suban, sino que al menos es consistente. Un abrazo y hasta siempre. ¿Qué ventaja si te haces miembro del canal? Tienes cursos gratuitos. Si te haces miembro del canal, te damos de alta en los cursos que tiene el canal. Simplemente te das de alta, nos escribes, comprobamos que eres miembro del canal de YouTube y te damos de alta en los cursos. Y estarás dado de alta en los cursos mientras seas miembro del canal. También tenemos contenidos exclusivos para miembros, vídeos solo para miembros. Publicamos al menos uno o dos vídeos de media diariamente solo para miembros, además de los que tienes en el canal. Y tenemos un directo para miembros todos los miércoles a las 7 de la tarde. A los miembros os indicamos dónde os tenéis que conectar. Es una reunión por Zoom que dura aproximadamente 40 minutos, todos los miércoles a las 7. Cursos, vídeos exclusivos y directo para los miembros a las 7 de la tarde los miércoles. Y ojo, puedes preguntar todo lo que quieras. Así que, ¿a qué esperas? Ahora el vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias!